Desde el 2018, el estado de Hidalgo ha sido la entidad con mayor número de tomas clandestinas en el país. Con 2.171, de un total de 14.894, informó el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza. En el año del 2018, ya Hidalgo ocupa el primer lugar en tomas clandestinas, con 2.121, y Puebla. Segundo lugar con 2.072, Guanajuato con 1.919 y Jalisco con 1.550, Veracruz con 1.539 y... Así sucesivamente el 80% de las tomas clandestinas se concentran en los estados de Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz. Estado de México y Tamaulipas. Momento exacto de la explosión en Tlahuelilpan que dejó decenas de muertos. Romero Oropeza también comentó que el 50% de los incendios en las tomas clandestinas ocurrieron en la comunidad de Tlahuelilpan, donde encontraron alrededor de 70 tomas clandestinas del 2016 a la fecha y hasta el momento y detectaron seis incendios. El primer incendio registrado en esa entidad ocurrió el 4 de febrero de 2018 en el municipio de Apan, el segundo en Wichapan el 23 de agosto de 2018 y el tercero el 2 de diciembre de 2018 en Tlahuelilpan.